el micro apartar un poco vale se escucha a mi perro ladra el abujón de wolf ameón y extras que estresáis locos ahora todos finales y pasan otros juegos tampoco tengo mucho mucho misterio esto me falta uno del capítulo 1 por qué repasarme el juego la reacción es del jugador claro igual si lo hubiese hecho al revés si lo he hecho al revés igual su comparecimiento de él como trataste el sospechoso de asesinato lo convencían para que hablaran y obras fábulas barbazulado vida de barbazul tras una retaiga de matrimonios terminados en desapariciones misteriosas la última esposa de barbazul en las tierras natales tenía razones para sospecharse para sospecharse de él ahora la barro de wolf amonius bastante guay empezado el juego a la mañana y nos pasa el primer capítulo estamos con el segundo bastante entretenido bastante 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 entretenido me está gustando continuar si me está gustando tanto tanto he dicho tengo tiempo voy a jugar al 2 voy a jugar al segundo capítulo como un titán para adelante vale de verdad aquí tenía que hablar con el niño está bastante bien de juego es 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 te trata como una persona adulta no como un puto idiota y es agradecido qué tal la barro feliz año por cierto no también te había dicho nada cuando tiempo se puede decir feliz año yo creo que la primera semana durante la primera semana es válido decir feliz año nuevo urte de río el mío happy year o realmente sería capi new year no más bien yo creo que la otra primera semana se puede decir luego ya se acabó luego ya no se puede decir eso bueno a ver se puede pero queda un poco raro hasta reyes hasta reyes no creo debería de ser lo suyo a ver a para creer que lo ha pasado mal porque según parece blanca nieve se la había encargado pero resulta que no pero todos pensábamos que sí hablamos antes o después con el niño vamos a hablar antes ah eso es suficiente mira, terminado, cancel ¿qué diablos estás haciendo? ¿qué? no me he notado nada ¿qué pasa? no te preocupes, no te lo que estoy haciendo ¿te gusta Bigby? hablaremos sobre esto después no te cu desped落 tu que todo es raro estás preparado a conversar con el Sr. Wolf? en serio No te has metido en un lío, chaval No pasa nada No pasa nada, cuéntame las cosas, chavalín Bien enseñado Bien enseñado Hemos tomado la ruta tranquilita Ruta pacifista Ruta pacifista Pobre niño Cosa de maquillosos ¿Quieres decir más, T.J.? ¿Es verdad? ¿Sabes cuando la gente está llorando? He oído que podrías hacer eso Eso es por eso que eres el sheriff Sí, parte de mi trabajo es ser capaz de decir cuando la gente está llorando Estoy muy bien en eso ¿Hay algo más que quieras decir? Por favor, no te preocupes ¿Qué es eso, T.J.? No, no me quedé bajo la ruta ¿Qué? Sé que debería ser, pero estaba asombrada y fui a la cima de nuevo No me puedo ayudar Te he dado las reglas muy específicas Tienes que quedarse quieto y fuera de la vista o cosas malas pueden suceder Te he dicho No deberías haber leído Lo siento Lo siento Nosotros vamos a discutir cuando salimos Entonces, no te quedaste bajo la agua No sé si alguien me vio, pero... pero alguien me dijo que deje de rir Y luego estaba asombrada y fui a la cima por lo largo que podía Pobre sapito ¿Has escuchado a alguien? Sí ¿Qué no nos dijiste antes? No quería estar en problemas ¿Viste a ver quién era? No pasa nada No acusamos al pobre niño No lo acusamos No hay que acusar al pobre niño Es un pobre niño Pobre niño Hay que ser bueno con el pobre niño Pobre niño, hombre Un sapito Ruta, que el pobre niño lo sufra, ¿sabes? Podríamos haber acusado al niño Si hubiésemos tomado la ruta en plan, me sudo el huevo Podríamos haber ido a saco por el niño, pero... Pobre niño, ¿sabes? Es un niño, tío No quiero arrimar cosas No quiero arrimar cosas Sigue bebiendo el pobre niño Eso es útil ¿Dónde puedo encontrar a Tweedledum? Uh, ese pedazo de... Pobre niño Tengo que rímel y lo que sea, ¿sabes? A ver, es que... Está en el coche Justo, señora Snow. ¿Estás listo para examinar el cuerpo ahora? Sí. Oh, Dios mío, casi olvidé. Vamos. Por aquí no puedo escanear nada, ¿no? No puedo hacer papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap cabrón donde lo cogí yo me lo compré media marca en media mar de oferta en un día sin iva creo recordar nada no te preocupes navarro joder tema desde el trabajo faltaría más en media mar pero por lo que salió por 40 euros 42 creo recordar y amazon no igual no es que pillen muchas cosas en media mar pero bueno pero no cuento que era un buen precio no espérate me llamar o lo pillé en privalia que había oferta en privalia torras 15 pavos por ser primero por recién registrado lo pillé en privalia en privalia o en privalia si no me llamar me llamar no 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 aquí que hay poca cosilla ahora mismo los reyes han de entrar que pues si no hay nadie dando por culo puta madre de chile de vez en cuando está bien en privalia no me entero que ha dicho se te imagina que tengo una cinta en la boca ¿qué pasa? Ah, vale Es una yonki Correcto Gracias, croqueta En Privalia, en Privalia Si, espérate Mira Un momentito Joder, el truco hay comprado dos veces En Privalia Ah, digo, fue porque había alguna oferta Joder, a mi cuenta Eso sí que no me acuerdo Esta puede ser A ver Puedo ver mi perfil Mis pedidos A lo mejor se lo pedí en esta cuenta O en la otra Creo que lo pedí en la otra cuenta ¿Puedo ver esta contraseña? Adivina tú cuál es Ojo no me acuerdo Pero lo compré en Privalia Sí No sé si todavía tendrán el mando Porque al final esto Cómo va saliendo Y demás De todas maneras tú pillado De más barato Lo veas Ya sea Mediamar Privalia Yo qué sé ¿Sabes? El problema es que suele ser Un producto caro Suele ser un producto caro La verdad La Switch Todo es caro No te lo voy a dar Estos días Para que se hundiera Lo que dijo el sapito De la mano tiene algo Es más Yo me compré El cel de abril de Wilde Dos años después De su lanzamiento Y me costó una pasta Un pastigal El Rigo Mortis Está duro ¿Qué estás haciendo? La única forma de encontrar La única forma de encontrar Y si no es el amor La única forma de encontrar Nunca he visto Una de estas No es así Es parece que Seguir Pero No debería de hacer eso Las baratas Saben lo que están haciendo Eso es por eso Que costan tan mucho Sinceramente Si alguien Haciendo Las baratas No es No es Tecnicamente No es No es No es No es Pero no hay 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 Yo creo que así. Yo imagino que a nadie con acceso a los libros propios y entrenamiento puede, teoreticamente, producir una glamour. Si tienes otra cosa que preocuparte, el mercado blanco o no, es un buen match. Mira eso, los botones no son exactos. Hay un extra uno aquí. Estás correcto, estos botones están mal. Me wonder... ¿Qué? Snow, ¿te interesa si abriera su pote? Bigby, déjame hacerlo. No eres tú. No eres tú. Es solo un cuerpo. No tenemos la primera vez aquí. El killar podría estar preparando otro ataque mientras hablamos. Nos debemos seguir. Usa esto Usa esto El perfume Tremenda investigación del lobo Yo he visto cosas como esto antes Es definitivamente magia Los dientes no normalmente Crafan objetos estos días No creo que es wise Seguirte con eso Es una especie de magia de mercado ¿Quién sabe lo que puede hacer? Deberíamos tenerlo mirado Solo para asegurarnos No es peligroso ¿No crees? Bueno, mantiense quieto ¿Qué? Hay algo en aquí Que no calla el Crane, macho Ah, bien Feliz año, feliz año Y sí Pasé buena noche vieja Y principio y fin de año Con la familia Sobrino Está bien Todo bien, la verdad Por suerte Vosotros espero que también igual Ok, ok, ok Baja más Ahí Ahí un poco más Increíble Este de bueno Sí, no Muchas veces es lo mejor Lo de salir y tal Para mí ya se me ha acabado No, no Pero que En fin de año Sí, en fin de año Ya me da igual Es una cosa que ¿Es eso? Es tu髮 A ver, realmente es un juego sencillo Este, pero Está interesante Claro Te robó al novio Le robó al novio Y se casó con él Era un troll Cabrón Es la hermana Es la hermana Cabrón Un giro de acontecimientos Es una mujer libre Que decida Es mayorcita Así que Quiere jugarse la vida Crane Si tú eres un miedoso Porque te viene El gente sin cabeza Este de Leapy Hollow Es tu puto problema Ella es mayorcita Blancanieves Una tía dura Bueno, estos chuloputas Es una mierda Siempre ha sido así O sea, ¿cuál es su trabajo En realidad? O sea, el puto locedor Míralo sin brazo Está sin brazo Porque se lo ha arrancado Increíble Otra vez He vuelto, nena Come, bebe, pelea Soy un puto lobo ¿Qué quieres? Ay, este es Jack El de la Bella y la Bestia Se llamaba Jack El de la Bella y la Bestia ¿Verdad? El que era el guapo Y el no sé qué Y el no sé cuánto ¿No? ¿Qué de la mierda, Crane? Sorry Tweedledee dice que Lo arrastraste No por ninguna razón No por ninguna razón Hacenlo locked En la sala Toda la noche Dice que lo torturaron Lo que, no sé Parece que es una Brita de tus actividades legislativas Bigby, ven No puedes ser tan tío Jack, encontre el botón Ahora Venga, de buen rollo 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 ¿No tienes grito? ¿El cabello tiene tus nervios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lloro, es lo que pasa ¿Moro lloro de qué? Me lloro de problemas, Jack Me lloro y me lloro de problemas No quiero más Entonces, todo este Hacenlo, encendido la moter O esperas afuera O quedas en la valuable No se preocupa por ni si Jack ¿Qué? Bigby, venga Dos gemas están muertas Y, mierda ¡Fuera de aquí! ¡Me estás tocando la polla! ¡Quiero la ruta pacifista! ¡Pero me estás tocando la cojones! ¡Gren, tienes que aprender algunas nuevas líneas! ¡Déjame decirte! ¡Ah, ya que es el matagigantes! ¡Actualmente! ¿Habéis habido algún momento? No sé cómo decir esto a ti, Holly. La mujer que encontramos en el río. ¿Quién era? ¡No sabes quién era! ¡Dios, qué momento duro y tenso! ¡Pobre Holly! ¡Dios, fracaso! ¡De supuesto, la querida princesa Snowfuckin White es todo seguro y sonido! ¿¡Dios, fracaso! ¡Dios, fracaso! Si, tiene el ojo pocho Está tuerto Y yo le arranco el puto brazo Literalmente le arranco el brazo esta mañana Ha sido una cosa Me pone, le dejo en paz o le arranco el brazo Y yo, le arranco el brazo, hijo de puta Le arranco el brazo Le he mutilado A ver, me ha agredido Entonces se me ha convertido en un pedazo de bicho Y me ha empezado a agredir Y yo me defiendo, te arranco un brazo Hemos recuperado esto De sus efectos personales Pensaba que podrías tenerlo No sabía que todavía tenía esto Me ha quedado calladito Sí, sí, defensa propia, mutilación propia Te arranco el brazo y luego te he pegado con él ¿Te imaginas? Si lo hubiese pegado con él ¿Estás seguro? Ha visto que te arranco el brazo No quieres que te arranque el otro Y te deje en banquito para toda la vida Te me relaja, Green Con puto brazo Mira que después de eso he dicho Va a tomar ruta pacifista Ha 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 Ella se perdó aquí En la ciudad Ella se arruinó Solo se arruinó por ella ¿Era tiene amigos? ¿Alguien que nos puede decir Lo que podría hacer ¿Por qué sería un objetivo? ¿Por qué sería un objetivo? No sé de sus amigos Ella se arruinó En la parte de donde trabajó En la parte de donde trabajó Ella estaba buscando Para pagar la venta Que duro No me tiene que verla de esa manera Finalmente Las únicas personas que ella agregó en su trabajo ¿Sabes? La club de la p*** La p*** y la pie Igual le quito Que quitaron un punto La imagen del juego ¿Eh? En horario Que van a escribir Así como mantenía Pues igual Creo que salen pechos Como muchos salen dibujos Son pechos Y me meten un van No me apetece No me apetece No me apetece Georgie Hmm ¿Qué sabes de él? Podemos ir a hablar con él Tenemos un liderazgo Tal vez podamos No me apetece No me apetece No me apetece No me apetece ¿Es ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ella está en la oficina Ella está cuidando Que se lleve el cuerpo Que se lleve el cuerpo Que se lleve el cuerpo Ruta Ruta pacifista Ruta buena onda Ruta buena onda Voy a reventar al pavo Al proxeneta ese de mierda Lo voy a hundir el pecho Ruta pacifista Pero al proxeneta Lo voy a meter un caledazo Según lo voy a hacerle Zing Pero pacifista O sea Pero eso yo Eh Yo no sé Hasta que punto Es así Ya bueno Twitch y sus cosas ¿Sabes? Lo mismo te banea Lo mismo que no Yo no me la quiero jugar Me gusta Twitch Me entretiene Conozco gente Conozco gente Conozco gente guay Vea tú uno de ellos Conozco gente guay Está bien No me apetece En cuanto ve al proxeneta Cabezazo Proxeneta Prepárate para recibir Un cabezazo Tío mierda Eres un puto proxeneta Estafador Que estás forzando A la por muchacha Cabezazo va Ruta pacifista Pero con esa gentuza así No hay pacifismo que valga Hay solo Cabezazos Perdón No me desoyen Estoy buscando a alguien No A ti tampoco te estoy buscando Princesa No te imaginas ¿Seguro que contigo no quieres? ¿Bombón? Eso Tú llévame donde el puto Georgie Le voy a meter un cabezazo Según internet Por favor Que me dé opción De meterle un cabezazo Me suda la polla Cabezazo que va a ir Es que uff ¿Está solo? ¿Está solo? ¿Está solo? No te preocupes Le voy a meter un cabezazo Delante de la pava esa ¡Hola Tato! Por favor Por favor Que me da opción de meter un cabezazo directamente Por favor Con los proxenetas aquí No se juega limpio Ruta pacifista Menos con la gentuza Al cabezazo limpio voy a ir Que lo voy a matar Lo voy a reventar Contra este pavo no me voy a contener Conocer Que se acercan La gente Esa es la que Tu plenitud Es nuestro plenitud Quienes deseas Conocer a Lilly ¿Conoces a Lilly? Amiga mía ¿Conoces a Lilly? ¿Que trabaja aquí? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Os lo explico. ¡Joder! Dice él. ¿Qué crees que estás haciendo? A la pava. Voy a tener que andar... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ahí no. ¡Ay no, 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 no! Es tu cara, tienes que sonreír. Es que no puedo enseñar esto. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Se supone que tienes que calentar a los clientes. Ese es tu trabajo. Hay que hacerle creer que tú eres Y no sé qué Ah, ¿eres tú? Está cerrado No para mí ¡No, no, no, no! Sigue bailando No he dicho que pares ¡Joder! Y para la música Quédate ahí Y ni si te ocurra sentarte Déjala tranquila Gilipollas Madre mía Hace clips en móvil No me jodas, eh No me jodas No me hagas clip de abarro No me jodas Claro, lo que tú digas Aquí voy a poner Entonces, ¿qué quieres? Para verme que hacía Era Del bin al proceder Ah, vale Tengo tensión aquí ahora mismo Venga después de la noche Tal vez Puedo apuntarte O, eh Sabiendo que tú Probablemente no es bastante tu estilo ¿Te prefieres alguien que puede tomar un poco de golpe? Dime ¿Te prefieres un target de estacionario O el que te va a poner en un combate? No vengo a esa mierda No vengo a esa mierda Dime, ahí atrás hay una Mena, hay un tío El Adonis Está aquí con su pechito al aire Yo estoy para que me tomes el pelo tú, eh Un segundito, dame un segundito, ahora vengo Ya estoy, perdón, es que tenía aquí un hilo del jersey Y se me estaba deshilando y me dio a quitarmelo para no joderlo más No era plan de joder el jersey, sabes, la verdad Es un montón de jersey No me refiero a un globo para parecerse a otras fábulas A ver qué ha sacado Tentando evitar el clip en directo, pero... Pero no se puede en móvil Va a ser buena onda Ruta, ruta pacifista, ruta buena onda Ruta buena onda Voy a reventar al pavo Al proxeneta ese de mierda Lo voy a hundir en el pecho Ruta pacifista Pero al proxeneta lo voy a meter un caedazo Según lo voy a hacerle Zim Que quede claro Lo voy a hacer Zim Me gusta ¿Cómo descargo esta mierda? Es más, voy a guardarlo como destacado Me gusta ¿Cómo hago esto? Pero no es mucho Pero no es mucho Me gusta, la verdad Ha quedado guapo Está guapo el clip Pero me lo quiero bajar ¿Cómo me lo descargo esto? Aquí, descarga Vale Y esto Para destacados va Ruta pacifista Pero no mucho Ruta pacifista Cuanto bien bruxeneta Lo mato Bueno, esto luego lo miro Luego lo hago Lo voy a dejar ahí así Luego lo miramos Ahora es tremendo clip ¿Quién da una salsa? La gente se acercan a todos los tipos de cosas Cuando nadie está viendo Creo que estás detrás de esto Tú has dado a una glamour de mercado blanco Como parte de alguna fantasía de sexo ¿Qué es el mercado blanco? ¡Qué emocionante! Esto es exactamente lo que esperaría De un chico como tú Estaba en el centro Estaba en el centro Un montón de acusaciones Trata a la gente Pero tú tienes un chico Para descargarlo A ver, no me escupas, eh Está chulo, está chulo Eres el puto lobo feroz Pero que ahora eres policía Si Lily estaba haciendo un especial glamour No era para mí Por Dios, por Dios Quiero ese tipo de comida ¿Quién estaba haciendo eso entonces? Ella tenía clientes, Bigby Quizás uno de ellos estaba en la mente A lot de gente de feroz En la ciudad de Fable ¿Como quién? Pese a mirar en la mirada En todos modos, ahora lo que hay que hacer conmigo ¡Vamos, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! Me estoy cabrando contigo Me estoy cabrando contigo ¿Vas a hacerme? ¡Vamos! ¡Eso es lo que quieres hacer, ¿verdad? ¡Eso es lo que te vienes aquí, ¿verdad? ¡Eso es lo que te vienes aquí! ¿Quién me ha contrapado? ¡Eres patético! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Cabronazo de mierda Vale, ya ¿Estás contento, colega? ¿Habéis que te has liado? Sí ¿Cómo que Hans? ¿El de Hans, el igrete? Perdón por los chillitos, perdón Perdón por los chillitos, perdón Me alejo un poco el micro Perdón, perdón Me alejo un poco el micro ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Perdón, perdón Hablaré en un tonito más social ¡Jajaja! ¡Discretión es nuestra garantía, ¿verdad? Y la manera en la que garantía es que nadie sabe algo que no tienen que saber Incluso yo ¡Coveré mis ojos y tomé mi corte! ¡Esta historia! ¿Qué? ¿Por qué no lo miras? ¿Qué es eso? ¿No hay un pequeño libro con todo lo que se trata de las niñas y todo eso escrito en él? ¡Jajaja! 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 ¡No hay libro! Y como tú, Hans necesitamos trabajar en tus habilidades de comunicación y tener una bastante buena idea de dónde comenzar ¡Ey! ¡Esta es mi propiedad personal! ¡Jajaja! 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 Mira, que he dicho que iba a reventar, eh! Pero... Te voy a reventar al final, eh Cuando me dé la opción de reventarte a ti Te voy a reventar a ti, eh Me estoy conteniendo, Georgie Dime el puto libro, eh Me he cabreado, se acabo Te dao tres putas opciones La tercera en otro lado Uy, ¿qué hay aquí abajo, Georgie? Uy, Georgie ¿Qué ha pasado? Estaba aquí cuando nos movimos No tenemos la clave a esto Sheriff, ¿verdad? Por Dios, tengo que abrirlo en algunas horas Te he dicho que una hostia te iba a dar a un cazado Y Georgie lo promete y lo cumple No es cuestión de dinero ¿Destruir este lugar? ¿Cómo no me obligues, eh? A él le he dado, eh Lo demás no lo he roto Pero a él la hostia se la ha llevado, eh Lo prometí y le iba a dar, eh En cuanto para la opción de meter una hostia a él Se la ha dado Un puto proxeneta de mierda El local no te lo he destrozado Bueno, un poquito Pero a ti, tú te echabas la hostia Te tenía ganas, eh Se le ha metido la hostia, se la ha dado El local no te ha dado culpa Dame el puto libro Así me gusta, Georgie Me hubiese gustado meter un caer Fájate, chupín Señor Smith, coño La película de Señor y Señor Smith Tienes otra hostia ¿Tu libro? ¿Tu hijas? No, no la tercera persona ¿Quieres otra hostia, Georgie? Les delo que una nodo Les delo música Les dejo música Les dejo unzia erótico Para atrażyar particulars Pero nos 있죠 Pues debemos ser clearos La opción de romperle algo, le rompo, Georgie, te rompo la puta cara Jorgie Cuelgas el teléfono, si no quieres que te parta la puta cara Georgie, me estás tocando la polla, eh Mira que quiero ser buena onda, eh Pero es que... Es que eres un pulsioneta de mierda Estaría guapo, me ha acercado a ver si me da la opción de meter una hostia Básicamente A ver si me da la opción de meterle un calizazo del pavo Oye ¿Por qué no puedo moverme de aquí? Ah, vale, que la puerta estaba ahí, joder Pues esto voy a decir, Georgie, pin, coge el teléfono y se lo coma Por idiota Por el local, me da pena rompertelo Pero la hostia te la quería ir a meter Pero me han dejado Ay, fight Es verdad que se ha traído a la otra prostituta Cállate, cabrón Es verdad que era la primera que mata Pobre cica mía ¿Qué es eso? Gracias por sustituirme anoche Hablamos antes de que vayas al apartamento, Lili Lili ¿Quién es Lili? Ah, Lili es la otra muerta Joder, espérate Se complica Se complica Se complica la cosa Por favor, no estés en pelotas Vale, está gratis No me va este rollo, amiga No es mi rollo Yo no pago por servicios así También lleva un... La sirenita prostituta La sirenita prostituta ¿Eso ayuda? ¿Y bailaí en erótica? Sirenita, ¿qué te ha pasado? ¡Cállate! Este juego cada día me flipa más Me llamo cada día que ahora Cállate En Erisa, sí 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 No podemos hablar de trabajo Este es un caso de murder No quiero decir No Pero aún Me disepcionas No me lo digas, señorita Señorita Eres buena onda Me estás suscribiendo Lo que es que me estás escribiendo Ponemos una cita Te pago y tú me dices las cosas Con la cuenta que te trae No es bueno ser corto 150, me hago la puta Ok Oh, no, no Termenas tesituras Es que mi poco dinero Se lo he dado a la primera Prostituta muerta No, quiero la 207 No, 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 no 207 Puedes pensar de algo Los brazos abiertos Hmm, esto es donde se conocen Enjoy tu día Espero que encuentres lo que estás buscando Esto ha sido por haber hecho que me has decepcionado Eso siempre funciona El me has decepcionado Si tienes un poco de corazón Te hace daño Y es una puñalada aquí Al pecho Esa es la clave de todo El me has decepcionado Coño, un policía saliendo Eh, 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 eh Te estoy viendo, eh, pavo Sinvergüenza En horas de trabajo Sinvergüenza Sois todos iguales Puto polis Escupe a ese cerdo En tu cara, asqueroso Ese no es mi rollo Aquí no se paga por esas cosas Ni se afuerda Aquí somos gente de bien No con ese puto poli asqueroso Y ese presioneta de mierda Bueno, señor, una cosa Al menos de momento Voy a ir para casa Que ya no voy a ir Venga, tío Vete de casa Eh, vete cuidadito para casa Tranquilito No corras Y tengo una buena tarde Nada, me jodas A ti por el tremendísimo clip Me has hecho el clip del día Increíble Si, la verdad Deberían bajar los precios La verdad Dame una Coca-Cola No tengo dinero ¡Es bella! Yo trabajo aquí, ¿verdad? Yo trabajo aquí, ¿verdad? Yo trabajo en la mesa de frente Es para ayudar a pagar la renta Entonces, ahora tú sabes Sé que debería haber hablado a alguien Pero Beast Lo perdería su mente Si tú lo sabías Beast es un hombre orgulloso, Bigby Él quiere hacer lo que me Y él solo no podía Si sabía que tenía que hacer esto Para que no nos salga Soy un hombre orgulloso Todos nuestros amigos Vivían en los bosques Él sería mortificado Deberías realmente decir a Beast Él está preocupado de ti Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Solo necesito en mi propio tiempo Soy un buena onda Trabajo Oh, tienes una clave Alguien otro Estuvo matado la noche Lo he escuchado La víctima fue alguien Que trabajó en la pared Y la lily ¿Ha venido aquí siempre? Oh, oh, sí El troll Ya no lo haré más La troll, ¿la has visto? Ya no lo haré más A ver, es un troll ¿Has bajado un pelín este volumen? A ver, así Vale, no sube tanto Se pega un chillo Oye, esto sigue procesando este vídeo Madre de Dios ¿Has conocido a una chica Nameda Faith? ¿O solo escuchas ese nombre? ¿Puedo haber? No sé A la fin de la noche Es un poco de desgracia Con todos los nombres Ara, Brandy, Amber, Heather Ara, Brandy, Amber, Heather Sorry ¿Has visto a Lily con alguien aquí? Quizás en un trabajo A veces Pero no lo he reconocido No he trabajado aquí Pero no he trabajado aquí No sé ¿Cómo es un registro de habitación? O alguien llamado Mr. Smith Eso es todo lo que tenemos aquí Smith, John, Johnson Yo creo que las últimas son chicas Él mencionó a ti en pasión ¿Tienes a él o a su hermano? Lo he tomado sola Para pagar Era como nuestra tercera noticia Y desde entonces Estos anteriores Estos anteriores me han pasturado Me con el dinero Es un interés Era un hombre tortoso Es un jefe No sabes Cuánto desesperado Estaba, Bigby No tenía Tienes que ir Mira Esto nunca se pasa De nuevo Me veo O Snow Primero ¿De acuerdo? Lo intento Pero no estábamos Para ella Éramos una mierda Nosotros también De personas Sería mejor Si alguien te ve Que al menos Te ve Conmigo Así que saben Que no te dejé Te dejarte Solo conmigo Por ti ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cinco minutos Por favor Vamos ver La belleza Justo Estaba listo Para actuar Como que estoy Estaba 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 Solo que, me preguntaba si necesito estar en él. ¿Tienes que mencionar mi nombre? Quiero decir, no es como Beast vería tu reporte. Es solo... Bueno, nunca lo sabes. No te preocupes, a menos que tengo que escribir lo mejor. Gracias, me aprecio. Bueno, aquí estamos. ¿Cuál fue? Ahí están dándole al tema, ¿eh? Pues tú me has 18 descarado, ¿eh? Es esta, es esta, es esta. ¿Tienes clave a estas habitaciones? Pensaba que tenías una clave. No a esta. Espérame, Big B. No puedo dejar que te vayas a cualquier habitación que quieras. Seriosamente, ¿qué si alguien se encontró? Puedo entrar en muchos problemas. Tienes que dejarme entrar ahí. Esta es la habitación, 207. Pero, yo... Esta es la habitación que Lily estaba en. Oh, bien. Bueno, eso es raro. Esta clave debe abrir cada habitación en el edificio, pero no está funcionando. ¡Beauty! Ah, mierda. ¿Beast? ¿Big B? ¿Cómo puedes hacer esto conmigo? No, mi amor, no. Espera un minuto. ¿Cómo puedes hacer esto? Nos hemos estado juntos por todo. Te cuidé de ti. Te amo. No es lo que piensas. Por favor. ¿Estás malo en mí? ¿Con él? No, no, Beast. Ay, pobre. Stop. 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 Me dijiste que no te has visto a ella. ¡Eso malo! Estás dormido con ella todo el tiempo. No tenemos que hacer esto. Solo calma y... ¡Beast! ¡Beast! ¡No! No quiero agredirte... ¿Qué crees que estás haciendo? No estás escuchando a mí. Ella es mi esposa, BigBee. ¡Te lo dije! Solo... ¡Debería! ¡Para! ¡No he ganado a vosotros! ¡No quiero pegar al pobre bestia! ¡Para! ¡Para! ¡Viva en mí! ¡Esta es mi culpa! ¡Puede bien. ¡No entiendo! ¡UCERA! ¡Ese ha sido! Me doy la W. doble. ¡Yo no quiero! A ver, bestia, amigo. ¡Bestia, colega! ¡Mi pana! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Esa es mi esposa! ¡Dio! ¿Qué has hecho? Bigby. ¡Mira lo que haces con la puerta! ¡No puedes actuar así cuando... ¡Vale! No quieres ver esto. ¡Termenda liada! ¡Termenda historia, eh! ¡Me está fascinando, eh! ¡Jesús! ¿La noche? ¡Estoy flipando con esto, cabrón! ¡En shift! ¡Beauty! ¿Qué? No soy una prostituta, ¡eh, idiota! ¡Tengo trabajo en la mesa de frente! ¡Yo... ¿Y eso es...? ¡Sí! Pero, aún no, no hay lugar para alguien como tú. Quiero decir, mira... ¿Te acuerdas quién lo ha robado esta habitación de la noche? No creo que nadie lo ha robado. No la noche. Quizás lo tienen durante el tiempo. ¡No sé! ¿Cómo lo supongo a saber? Solo parecía una noche totalmente normal. ¿Cómo es eso posible? ¡Hay tanta sangre! ¡Vale a la puerta del frente! ¡Vale a la gente fuera del cuarto! ¡Pero necesito que no hay nadie que viene aquí! ¡Esta es una escena de crimen, ¿vale? Pero... ¡Hazlo, bestia! ¡Relájate un poco tú, reloj de mierda! Bigby, ¿qué tipo de persona podría hacer algo así? ¡Eso es exactamente lo que estoy tratando de encontrar! ¡Te imaginas! ¿Tiene todos los habitantes estos mismos clocks con el jugador de caseta construido? No es el mismo que tenía el pavo este. Parece que ella estaba sentada cuando se murió. Las flores ya estaban aquí. ¿Cómo sabes eso? El patrón de sangre. También, diría que el cuerpo se llevó al pie del cama. ¡Ahí! El cuerpo. ¡Jesús! Puedes decir que ella... ¡Para la chica! ¡No me lo puedo imaginar! ¡Termina historia, eh! O sea, es para tener... ¡No, no he terminado, no he terminado! Quiero, quiero mirar aquí. ¿No puedo coger las flores o algo? ¿Ah? ¿Qué es eso? Una manzana. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¡No! ¡No, no he terminado! Con un mordisco. ¡Uh, cabrón! ¡Blanca nieves! ¡Si estaba haciendo lo del este de Blancanieves! Coño, me estoy equivocando a botón. ¡Joder! No, yo quiero ver... Ah, ese es el de Glamour, para que huele igual. ¿Qué es eso? Es un libro sobre Snow White. Es más bien una versión mundana de su historia. ¿El libro todo es sobre ella? Sí. ¿Qué es eso? A relación a las prosas, a ver, no era muy difícil. Oh, no. ¿Crees que fue poesía? No, no. Me hubiera sabido eso. Creo que es solo una propuesta. Es aquí porque estaban actuando la escena en el libro. Claro. Eso hace un sentido perfecto. Estaban actuando la escena con su mamá y la apple. Lo que es realmente creepy cuando piensas. ¿Sabes que casi murió cuando... Y en la cama estaba con las flores? Esta es la parte donde está en un... ...dipo sueño, pero ellos piensan que está muerta. Hmm. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué es eso? En las flores? Creo que hizo la cama para matchar el cofín y la foto. Las flores también. Había que haber tenido a la lily lie abajo, justo como esto. ¿Pero decir, justo antes? En la historia, eso es cuando alguien viene a besarla. Ese es nuestro señor Smith. Esto es simplemente... ...bizarro. Este hombre realmente tiene una cosa sobre el neve. Es como... ...pathological. I'm getting that feeling. Yes. Oh, my God. That poor girl. She couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been... ...anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but... ...just how does a person... We can't know the answer to that. Every situation is different. Yeah. Las situaciones son diferentes, sí. It's a huff and puff. Soplar y resoplar. I thought you were the only one who was smoking the crap brand. Apparently not. He brought wine. Classy. She must have been so scared. Or my rival. Puedo ponerlo? Maybe she didn't see it coming. Maybe she didn't see it coming. Maybe she didn't see it coming. She's still there. Tengo que escuchar cosas muy raras. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que escuchar cosas muy raras. No. Se me va. No. 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 Gracias. 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 I'm not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. She looks like Holly. It's not Holly, it's her sister Lily. She was hooking to pay down debt. Eventually the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. My name is Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. The open arms. Oh my God. What is it? It's Crane. That fucking creep. Spine this little fucking rat. Crane? Ugh. God, you'd think you'd know a person. Bigby, you have to tell her. I know. What's going on? What did you find up there? You know, other than the... I just need to find Snow. Why? What's going on? Shit! Crane's been... Bigby, calm down. Everything's going to be fine. Okay? It's going to be fine. Will someone please explain this to me? Crane might be following Snow. If I can find her, I can... God damn it! Okay, it's going to be okay. Where did you see her last? Did she say where she was going? She took Holly to the business office. To prepare for the funeral. Lily's funeral? Yeah. How do you know... I was just at the trip trap. And I heard Gren telling some folks about a funeral at the Buckingham Bridge. The trip trap? Are you drinking? Right now. They were on their way out. Bigby! Wait. What? Snow... Snow's been through a lot. There are things she doesn't talk about. Just... Please be careful. When you tell her. And you should tell her. But... I know. No. You don't know. You know how you felt when you saw that picture? Well, it's going to be much worse for her. Just remember that. Don't wait. Can't wait. No, I can't wait, I won't care when I was dead. You know, I can't wait. You're busy. I've been over to the end. I'm a big asshole, man. que ha hecho que ya está fin network ha conseguido hablar y te han dado el amazon prime y el móvil y dices que también los 15 pavos puta madre no vale todo bien no para cuando te hacen el cambio de esos rollos no te pico vale 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 pero tanto todo no sea no había problema los lo que tú querías la tarifa de 300 megas con los dos móviles con 25 gigas 40 pavos el amazon prime el móvil y los 15 pavos todo todo eso no vale con calma ruta pacifista hemos dicho el cráneo ese no lo voy a matar no puede ser que sea el asesino es demasiado fácil no interrumpimos calma es un momento importante porque no hay sus títulos pero también sé que la memoria de lily va a sustituirlo también y en el tiempo va a igualar en fuerza a nuestra maldición su perdida y es en ese espíritu que me gustaría hablar sobre lo que todos han sido tan agradecida por compartir conmigo tus recuerdos de ella como se puede ser estupérmica y paciente rascos y fachos como se ha llevado una torta para nuestras luchas como se ha llevado a ti como se ha llevado a la hermana y en la parte de todo parece que lily te amas ahora no morirás entre la indiferencia ni llevarás una vida aburrida adiós cariño porque no quedas por todo eso que no es vivir gracias por todo y bien será la otra no eres una estrella de los pregentes en esta porquería de ciudad y ya te echo de menos me da pena a green ahora que le he partido el puto brazo ygby es todo bien no 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 ¿Cómo? No, no, yo no he sido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es un total de mierda de mierda. Vamos a ir, Holly. Es tu turno hablar. Esto mejor ser muy importante. Ha sido muy bueno hacer una conexión con estas personas. Cuando te pones este tipo de cosas, solo resete la clocka. Lili era la prostituta de Crane. Yo seguí a este motel de mierda, los abiertos. Crane tenía un espacio allí, y ha estado tomando prostitutas, o al menos Lili, y haciendo ella parecer como tú, mientras que él era... ...y tú sabes. Esto es... No sé ni qué decirlo ahora mismo. No sé. No sé. Estoy intentando todo lo que puedo ahora mismo. Para no imaginarlo. Para no imaginarlo. Lo siento, Snow. Y me siento que tenía que decirte. ¿Tienes seguro que esto sucedió? Esto es lo que ha estado haciendo? Porque, por favor, Bigby. No te confundir cosas. Deposición Crane sería el siguiente paso. Y si nos hicimos esto mal, sería más que nuestro trabajo... ... ... ... ... ... ... Lo que haga falta, amiga mía. ... 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 ¡No! No puede estar muerta, cabrón. La hemos cagado fuertemente. La he puto cagado, cabrón. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! He tomado todo malas decisiones. ¡Todo malas decisiones! ¡Todo malas decisiones! ¡Madre de Dios, qué cagada! ¡Todo malas decisiones! ¡Madre de Dios, qué cagada! Gracias. Bigby, Dr. Swinehart fue asociado como médico de Fable Town por una razón. Está bien. Hay solo una cosa que tienes que retirar de todo esto. Hazlo fácil. Oh, qué pechito el lobo perón. No vayas a buscar más luchas. Venga de tu corazón. ¿Cómo está todo el otro? Todos lo hacen. Están bien. ¡Menos mal! Tengo todos los que se lesionó y envió a casa. Holly no lesionó a dejarme ver dónde vivía. Así que la dejé a Grendel de vuelta en su bar. Con una dosa de Junipera y Springwater. Los Titanes, Bigby. Están bien. Recuerda lo que dije. Las cortes no van a durar si continúes a actuar como normalmente. Todo está en moderación. Y, uh, más carne. Tuve presencia de sangre a través de la caja proverbial. Voy a intentar. Lo voy a intentar. No prometo nada. Lo intentaré. ¿Business office? Lo sé. Tengo que llamarte. La ciudad está empezando a encontrar. Bueno, te dejaré a dos también. Miss White. Bigby. Un tiro de cabeza a lobo. Que menudo pechito me gastas. So. So. To recap. Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms. And then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go after. And we know this because Buffkin was drinking in the rafters. How'd about cover it? Once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So. So. I guess that's the plan. Currently. But. I don't know. There's no other leads. This is it. Just wait for the mirror. Yeah. What the hell is going on? Just. I don't know what the tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if. I mean. This is going to sound crazy. But. Do you really think Crane did it? Everything points to him. I get it. But. Do you really think he killed those women? Because it's just. It's incomprehensible. A ver. Podrían estar usándolo. Because you are, to be honest. I don't know. It just doesn't make sense. He's. He was a conniver. A coward. A liar. And I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes. Ouch. Everything okay over there? Yes, Miss White. Just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could've gone really terribly. I mean, even worse than it did. I'm glad you were there. I just feel bad for Holly, really. Yeah. For Holly. Time heals everything eventually. At least, I hope so. For her sake. Can I, um, ask you a question? Pregunta. It's kind of personal. It's kind of personal. It's kind of personal. And I don't want to offend you. But after tonight, it's on my mind. Why? It's on your mind. It's just, when stuff hits the fan, like, like it did tonight. It feels like before we came to the city. It feels kind of like home. I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives you an excuse to just, you know, stop pretending. Fuck no, I don't enjoy it. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. I wish it didn't happen. I shouldn't have said anything. Forget that I did. Uh, guys. We have a problem. What is it? I can't finish the mirror. It's missing a piece. What do you mean, missing a piece? Yes, it's, uh... It's not here. Crane must have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. I saw Crane pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. The mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just going to have to do this the hard way. I'm just saying. Waiting is an option. No. We can't depend on the... We're just going to be the hard way. We'll look through his things, his death, everything. He had to have left something that tells us where he's going. Well, it's hard. It's hard enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know that... Come help me look. Pobre... Pobre bicho! Ay, me da pena! Ahora el pobre bicho borracho! Oh, clicos let's have turns! I'm not good... Lets die... Pobre bicho! Pobre Boothkin! Hello, Mr. Bigby! All right, can still help you catch the crane you know? Oh yeah? Sí. Víjese a él saltar en el teléfono antes de que salió. Él llamó a alguien, dijo que necesitaba ver su esposa, o que necesitaba ir a la esposa para eso, quien sea que sea. Su esposa? Sí, suena como el que le dio a sus neblamas. ¿No viste nada más, ¿verdad? No, no, no especialmente. Vamos, buena onda. La verdad, la penita, la penita, pobre dicho. Pero contra el... El mago de dos sí que fuisteis, ¿eh, perro? La verdad es que te digo, ¿eh? Ahora ya hay 207. ¿Qué? ¿Qué? Es la clave a su habitación en las abiertas. ¿No me ha dicho todavía lo que estaba ahí? ¿Me quiero saber? Creo que es mejor si no lo sabes. No me cagas, ¿vale? Yo veo más que no. Hay solo tanto que puedes repressar, ¿sabes? Lo vamos a atrapar a ese perro, ¿eh? De tío, lo atrapamos. ¿Hay alguna novedad respecto al presunto extra que le pedí? Como lo había explicado en la carta anterior, las condiciones de este lugar podrían ser mejoradas. Estoy empezando a ver un poco de descontento en los residentes y tengo que admitir que comprendo el porqué. La granja no debería de ser un castigo. Estoy seguro que se encuentra muy ocupado, pero algo debería darle prioridad a esto. Realmente, Waylon Smith. Que hay un señor Itchabal Crane. El señor va a rogarle nuevamente el favor de enviar a alguien a reparar el aire acondicionado de nuestro departamento. La temperatura está subiendo demasiado aquí dentro. Y Pinocho dice que se está bastillando. Vaya. No estoy seguro de lo que eso significa, pero asumo que es algo asqueroso y estaría muy agradecido si arreglara ese aparato como se lo pedimos hace tres meses. Cuando menos debería darnos de un ventilador mientras se soluciona todo eso. Sinceramente, Waylon Smith. Señor Crane, usted nos prometió arreglar las paredes de nuestro edificio después del incidente del apartamento 204. Por favor, arréglelo. No puedo alquilar un cuarto así. Y he estado esperando ya muchos días. También me prometiste que ibas a enviar a alguien que arreglara la puerta principal. Y ahora está peor. Estoy cansado de tu mierda. Señor Toa. ¿Eso es tu poder de... De lobo feroz? Hay una página aquí que se rompió. ¿Oh, ¿sí? Buffkin, ¿sabes lo que estaba aquí? El ring of death parece un anillo. Cualquier objeto más que no se guarde en la armería se la asignará a alguien de la vida fábula. Debe ser de esa ronja que iba a ver. Espera, ¿qué, witch? Buffkin ovejó a Crane establecer un reunión con una witch. Bueno, sí, parece que era el que le sacó a... ...y de la glámaras de él. Debe ser sobre este ring. ¿Por qué no mencionar esto antes? No hay nadie me preguntó. Buffkin. Y me estoy acostumbrado. Me desculpe. Él está en la reunión en 2 a.m. Hoy. ¿Qué pasa? ¿Está el mirro fijado? Bluebeard, esto no es el momento. ¿Está el mirro fijado o no? ¿Está el mirro fijado o no? Me llamé para ver si sabías dónde estaría el Crane. Y eso fue todo, ¿vale? Y me siento que me dijiste algo más que eso. Bueno, lo hiciste y sé. El cat se está fuera de la baga. Así que podemos encontrar el maldito perverte o no? Yo intento, pero... Esto no es tu preocupación. Oh, ¿no es? No, y, francamente, no es nada de tu negocio. ¿No de mi negocio? Crane es el matrimonio. Él se escapó. Parece que se ha desplazado tu cada intento de encontrarlo. ¿Y ahora no es nada de mi negocio? No sabemos si es el matrimonio. Oh, por favor. ¡Claro que es! Este es el otro huevo. Solo quiere matar a la gente. Este no es el tiempo. Él tomó un pie de la mirra, así que no lo podemos usar. La única cosa que sabemos es que Crane va a ver a una uva a 2 o'clock. ¿A.M. o P? O sea, depende de quién sea quien habla, cambia el color. ¿A.M.? Escucha, Bluebeard. No eres parte de esto. No creo que estés en ninguna posición para ponerle ayuda. Define ayuda. ¿Qué sabes de Crane, por lo menos? Que él tiene las escuelas para matar a prostitutas, como cualquier sexo-fraigado serial killer, y no enfrentar una verdadera desafiación. Mira, sabemos que Crane va a ver una uva, y es para adquirir una reina magica. ¿Qué reina? No sabemos lo que hace o que hace o que hace o que hace o que hace, desde que Crane tore a su página. ¿A.M.O. P? P? ¿A.M.O. P? ¿A.M.O. P? Perdóname por tener el Comunista en mi mente. Bien, vamos a mirar por la parte blanca. Sabemos que Crane va a ver a la witch que le ha ofrecido glamour de mercado negro. Gracias a mí. Y... ¿Qué pasa es la tía, amigo? Así que eso nos da... un par de horas cortas para saber quién es y dónde vivan y los todos a una vez. Y un par de horas cortas, la más que hablas sobre eso. No hemos sido los que hablas. 2 am, una pieza de carne. Desde que Lily usó las glamouras, ella sabía quién era la witch. Y no creo que Holly ha robado sus cosas todavía. Probablemente tendría la adresa o un número de teléfono o algo... Y Bigby está libre de ir allí, si le gusta. Pero creo que la pregunta que deberías preguntar es... ¿Qué dos Tweedles saben sobre esto? No importa lo que saben, después de la noche nunca van a su oficina. ¿No son tan inteligentes para intentar ir a cualquier otro lugar? La Tweedleta es la mejor opción para arreglar la witch. Eso tiene que ser nuestro enfoque. Si Holly tiene cosas de Lily... Probablemente sería el seguro. No me importa lo que ustedes hacen. Voy a su apartamento. ¿Qué? No puedes simplemente ir ahí. ¿Y por qué no? Ya hemos buscado la clave, ¿recuerdas? No sé dónde está. ¡Entonces voy a elegir el cerrado! He gastado mucho tiempo esperando por el mirro encontrarlo. No lo he gastado más. No puedes ir ahí solo, ¿vale? No tengo interés en negar sus drapes, mi querida. Si eso te preocupa. Lo que me preocupa es que tú trapesar por posibles evidencias. Oh, ahora es evidencia. Antes no tenías intereses. Y ahora es una escena de crimen. No sé qué elegir. No me va a dar tiempo por nada. No me elijo nada. No podemos simplemente dejar Bluebeard correr en el lugar de Crane. Ha! Está después de algo. Solo no sé lo que es. Tenemos que encontrar a la witch Bluebeard, ya que es donde va. O sea, el chiquitado chiquitado. Nunca ha ido a ningún lugar. Y está en la calle ahora mismo, en su habitable pinto, creciendo una caja de caja. Mira, esto es como una persona inteligente lo haría. Así que esto es como vamos a hacerlo. O sea, donde vayas, yo voy al otro. No me gusta que vayas a cualquier lugar. Él está cerca de algo. No sé qué es, pero no tenemos tiempo para realmente preocuparnos. Que vaya a Bufkin. ¿Dónde vas a ir, Bigby? ¿Dónde vas a ir, Bigby? Y nos vamos a dejar que te amamos? No tengo que acompañarte. Pero hay algo que necesito a trabajar. No. No, más bien estoy enojado con las cosas alone. No necesito simpatía y no necesito charitura. La identidad de la hermosa debe ser con las cosas de Lily. Debería ir a ver a Holly primero. Perfecto. Y ahora voy a ir a la apartment de Crane. Voy a entrar conmigo después. Espero que lo hagas. Está dormido. Chicos, soy yo, Bigby. Hey, mira Woody, es el sheriff. Va a pedir que flipas el cabrón. Friend, ¿qué? Es un viajero. Un viajero en busca de alguna... ...hospitalidad, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Quiero beber. ¿Quién quer beber? Friend, Swinehart dijo que no deberías mezclar... ¿Crees que me diga el cabrón, lo que ese cabrón dice? O lo que decís? Grant, ¿verdad? No deberías beber ahora mismo. Deberías quitar mientras estás frente con esas cosas. Puedo necesitar tu ayuda. Holly está dormiendo, pero no podrás dormir. ¿Verdad? Ambrosía y barmesida. La verdadera cuestión es que si te resistes a dormirte como yo ahora... ...te te hace sentir muy... ...pero que muy bien. Vale, no va borracho, pero casi. Vale, no va borracho, pero casi. ...pero no veía dónde lo ponía. No, no lo veía. Aquel funeral ahí... ...se fue un enviado malo para una señora muy buena. Sí. No te vayas ahí. Estoy hablando con Bigby ahora, ¿verdad? No puedo decir que tú estar ahí te ayudó mucho. Friend, no te empiezo nada. ¿Quién está empezando nada? No, no. Quédale. No voy a discutir. ¡No voy a discutir contigo amigo! Y lo haré, y lo haré. Pero primero... ...me indúlgame. Voy a tomar dos segundos. Como un show de buena fe... ...y después... ...huntar y pecar por Lily Shit o lo que sea. Me van a drogar. No, Bigby no venía aquí para estar armado conmigo. No quiero armado conmigo. Es solo un saludo rápido. No voy a hurtar a nadie. Y luego, ya sabes, te ayudaremos con tu cosa. La vamos a cagar. ¡Pum! 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 Ay no Ay no Ay no Ay no What more do you want What else can I fucking say here I don't want anything from you Waddy, cut this shit out now, i don't care what it's about Oh, i forgot, you haven't heard the news This walkin' lard cake was paying Holly's sister to let him fuck her behind all of our bats And Holly had to find out going through all of her sister's shit What gun that must have been Trick after trick of this fat ass and lily I didn't plan for that, all right? And our thing, whatever it was, it wasn't a big deal ¡Cállate! ¡Cállate, cabrona! ¡Cállate! ¡Estás jodiendo las manos! ¡No se han deseado lo que quer! No, eso no queda, porque yo te hablo hizo lo que cree. Es probable que val des者 exhaustion competing las squarepñas muy bosco del g新 doblaria ... ¡Es el Alex de Kathryn Dere Juntos! ¡Osmam algunas preguntas, ¿es al Buen eso? Siempre es un problema cuando quiero hablar, pero cuando el flujokee me está ¡No, espera! Precisa decirle, tienen algunas preguntas. ¿Qué quieres? Cuando viste a Lily, ¿crees que ella nunca mencionó algo sobre una deuda? No, pero no hablamos de trabajo. Bien. Gran, no sé dónde está Lily. No sé dónde está la mierda. Veamos la sala de Holly, no sé. Pero no me acordaría si yo fuera tú. Sleevewalkers y trolls. Creo que ese es el rol. Tal vez, uh, ogres también. No puedo encontrar sus cosas. En realidad, Big B, si me disculpas, parece que me voy a pasar. Bien. Bien, Sheriff. Qué f*** día. Ahora, Green no lo va a recordar. Toma por culo. Pero si yo hago algo mal, seguro que lo recuerda el hijo de p***. Es que, de verdad. Vea, me tuviste una paliza que voy a flipar. world's back to the team. ¡Epa! ¡Just ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí! Es que tú, Woody? ¿Woody? ¿Es eso tú? No, Holly. Es yo, Bigby. Bigby. La barra está cerrada. Y, perdóname, pero... No estoy en el mood para divertirme. Pero, ¿qué diablos? Sé que no vas a ir. Haz lo que quieres. Haz lo que quieres. Hay que ser sincero, no soy bosco. Ahí está uno de los gemelos. Ahí está uno de los gemelos. Yo soy uno de los vuestros. Just because I live in the woodlands doesn't mean I'm not one of your strays. I'm not crane or coal. I didn't exactly grow up wearing clothes. Yeah, I know you didn't. Why do you even come here? There's nothing here to investigate. I can't be any use to you. I'm just... I'm tracking a lead. Hmm, yeah. Yeah. Ah, es un símbolo. No tendrá algo que ver, ¿no? O algo. Más conversación, ¿verdad? Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Por qué están detrás de él? El hombre que mató a Lily. Podías haber quitado un tiempo hace mucho, pero aún no vas. ¿Por qué? ¿Por qué te dio este trabajo por una razón? ¿O fue esta la única cosa que el oficino de negocio te dejaría hacer? Estoy haciendo esto por Lily. Ella merece lo que sea justicia que puedo obtener. Voy a tomar. La verdad, se lo merece. Tanto bueno, y Fight, me tenía que decir por los asesinatos, ¿no? Por los finales, tengo uno pasado con él. A mí me suena, puede tener un pasado con él o no. Sino, sino el... Por las dos asesinadas, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? bautizan adres book with their contacts initials not sure which one is the witch though strange these people keep cropping up before a few days ago i thought i knew everyone in fable town any chance you can cross reference these with the records in the business office Quizás la escala de ese camino. Sí, pero quién sabe cuánto tiempo eso va a durar. Si no, me voy a ir al lugar de Crane. Llegué a Bufkin ahí para ver las cosas. Bluebeard, ¿sabes? O podrías probarlo en la oficina de Tweedle. Solo hazlo rápido. No tenemos mucho tiempo. La reunión está a las 2. Voy a ir al apartamento de Crane, ver lo que puedo encontrar allí. Suena bien. Solo manténgame un postre. En el momento en el momento en el momento... Bien. Buena suerte, Bigby. Vamos a encontrarlos, Snow. Espero que estés bien. Bluebeard ha quemado todo. He intentado detenerlo, pero he llegado demasiado tarde. No me escucharía. Me trató de engañarme si me quedé muy cerca. No había nada que podía hacer. Honestamente. ¿Por qué... ¿Por qué Bluebeard venir aquí? Solo... Para... 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 Si hubiera algo aquí que podría usar para encontrarlo, no hay ahora. ¿Qué es lo que pasa de un tiempo? ¿Qué ahora? ¿Habaste alguna información sobre la witch de la trip trape? Solo esto. No sé cuál es ella, pero es un comienzo. Tal vez puedo encontrar más en la oficina de Tweedles. Es worth un intento. Mejor voy a filmar Miss White en sobre las circunstancias. Ella va a ser muy decepcionada. Buena suerte. Deja que haya la de los Tweedles primero porque ahora va a estar el otro ahí. Disculpe. Oh, hola. Sheriff Bigby. Bien, bien verte. No sé si me recuerdas. No sé si me recuerdas, pero tal vez me olvidaste. Sé quién eres, flujo catcher. ¿Has trabajado en la Tweedles por cuántos años ahora? Creo que me perdí el tiempo. Pero sabes que Crane me dejó, recientemente. Oh, ¿sí? Sí, quiero decir, no es un problema. Entonces, ¿qué te trae aquí? Quiero decir, ¿puedo ayudarte con algo? ¿Estás aquí para ver uno de los Tweedles? ¿D o Dumb? Están aquí ahora mismo. No sé si se volverán. ¿Te hiciste un apuntamiento? ¿Has visto una tienda que viene? No sé. A veces. ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Sabes dónde vive? No sé su nombre o dónde vive realmente. A veces se saca cosas para los Tweedles. ¿Delive a quién? Oh, no he tenido ninguna razón para ver por mí mismo. Sorry. ¿Dannin Bender está echando cenita encima, pero cabrón? Ha pasado una noche quieta hasta ahora. Creo que los Tweedles están fuera. Probablemente trabajando en un caso. A veces no los veo por días. Me dijeron el trabajo después de Crane me dijo que se perdonan. ¿Por qué no te tomas la noche? Es bueno de ti, pero no puedo. Aún tengo que limpiar su oficio. Puedo dejarte si quieres. Puedes esperar por ellos ahí. Claro, gracias. No hay problema. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Dejar una ceniza. Dejar un esto que saben que fumas tú esto, pues no está bien. Hombre, me ponen aquí mi carita. Vamos a ver si tienen un filo en un cráneo. Tiene uno de bella. Esto es peor que pensé. Tiene una pasta, ¿eh? Tiene una pasta, ¿no? Tiene una pasta, ¿no? Cenicienta, ¿no? Cinderella En Europa, de vacaciones Pues, ¿quién es este? Ah, el chico de pierde A ver, no Bueno, a ver, no son tan malos, no son tan malos No son tan malos en ayudar a las personas No son tan malos a veces, pero se acostumbran a eso Creo que tienen que ser, en su línea de trabajo No son tan malos en ayudar a los criminales No, creo que tienes la razón idea Ellos ayudan a todos los tipos de personas Ellos son detectivos Si alguien puede venir aquí con un problema Y ellos harán su mejor para arreglarlo De manera que D. explica esto Es como si alguien pierde su cabello Pues, podrían contratar a ellos Para, ¿sabes? Tracar a la derecha O, como a veces, Pueden pagar para las personas Pueden ser como curiores, ¿sabes? ¿Pero para las personas Other than the witch? Oh, sí De todas las formas Venga a pensarlo No sé realmente dónde los guardan De todas formas, solo diciendo No los sabes como yo Claro ¿Juegan al ajedrez? ¿Estos son tan listos como para jugar al ajedrez? ¿Estos van a ser tan listos como para jugar al ajedrez? ¿En serio? Me sorprende ¿Sabes sobre esto? No No Pues me lo quedo He de hermano D. creo que debemos conseguirnos un perro afectuosamente a tu hermano D. ¿Estos está listos como para carlos? Ellos tienen sus detalles ¿En serio? Nada de por favor ¿Ves? ¿Ves? ¿Sabes? ¿Ves? No sabía que no encontrarías una cosa O sea, algo de interés Pero, son detestes Como dije ¿Ves? Solo tratando de hacer un vamento honesto ¿Ves? Puedo encontrar suficiente Estoy diciendo Mira Just trustme en esto Tweedledee y Dumb No son buenos Ni Ni no están ayudando a nadie Bueno, me ayudaron. Ok, genial, te ayudaron. Esa es una persona. Ahora, por favor, déjame concentrarme aquí. Querido hermano Dumb, me odio a los perros y lo sabes. Sinceramente, hermano D. Sí, un par de freaks. ¿Qué si estás malo con ellos? No. No. Había vivido alguna cosa que estaba movida. Me parece que no soy como ese señor. ¿Es eso lo que crees? Bigby? ¡S***! Hay algo aquí. Sé que hay algo. Hay algo. Hay algo. Estoy apareciendo a su funeral de Lili con las fuentes de asesoría Disculpen, disculpen, no lo sabía Calma, 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 calma Calma, el chaval no tiene culpa, es un pobre ingenuo Relajémonos No quería... ¿Veis? No me había una puerta, yo he visto las marquitas, solo que no me dejaban tocar nada A la espada no le explota, yo he muerto Qué mala pinta tiene esto Guau Tengo que dejarlo, tengo que dejarlo, tengo que irme ya Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo por aquí Mañana, mañana ya sí que seguimos Pues nada, gracias por lo que os habéis pasado y esas cosas Muchos besitos y nos vemos Bienvenido